Este es el otro duelo que les decía, que se llama remontada una vez más, gracias a escuadrón de apoyo. Vamos a acelerar, acá también la remonto, acá también ya cargué la carta de intercambio de criatura. En vez de poner el monstruo, voy a poner 0-0, el alubar que tiene 0 de defensa, viste. Si lo cambio, cuando yo tenga puesto al vuestro blader y cosa. Y ahí lo ataco. Después de que el daño de penetración lo bosta. Acá llevo el escuadrón. A mí la anula. Esta está re buena porque es un enegador, viste, el mechaba. Pero se ve que no tenía ninguna magia para poder activar contra mi magia. Entonces se lo robé. Lo malo que tal no puedo hacer ni Synchro ni X, Y, Z. No es compatible. Acá me lo robo a él. Yo tampoco tengo el tigre de dragón. Después lo voy a abrir en este, que anda. Y este era el invocado. Lo que recuperamos Acá lo fortalece más Mil más le da Pero bueno Me hace levantar una cartita más Así que agradecido yo Ahí me rearmé Este Y acá ya nos rearmamos Tum Todo oscuridad Todo por el caído de Albas Ah, si Ahí me lo llevaba Ah, si mal me negó algo Entonces pude traer iris Porque me negó un efecto Entonces la pude poner Y ahí, bueno Me terminé de ganar No, la verdad que caigo de Albas Con esa carta, viste De guardia de oscuridad La que uso de campo Es letal, viste Porque convierte todo de oscuridad Y ahí le robo prácticamente todo Lo que tenga en el campo Ya lo vimos en el anterior duelo También eso Que se lo vacío Y queda el camino alegre Para que los otros monstruos Ya después peguen en directo Y bueno, muchachos Acá estaríamos terminando por hoy Entonces Muchas gracias por pasarse Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!